muy buena gente que tal como estáis aquí estéis bienvenidos a azul ley bienvenidos a la guía de baltimore un poquito más en profundidad vamos a analizar un poco su bill ya la comentamos en el review ya sabéis que tenemos en el canal subido bueno pues el review de todo este asens simulacrum también el de los dos barquitos nuevos que han llegado de esa samner allen y también de esa stephen potter no he puesto el hombre un poco al revés de allen pero bueno entendéis que esos dos barcos también los dejaré por aquí la miniatura de su dicho review ahora le toca el turno a baltimore un poquito más en profundidad barco que aún así ya analizamos bastante en detalle en dicho review pero lo único que vamos a comentar hoy es después de un testeo ya a niveles tocho desde aquí le mando un saludo a alex black que ha sido el que me ha dejado su altibor una baltimore que estaba ya más nivel 110 por encima como digo y la tenía con esas dos armas que necesitaba hacerles el testeo no bueno los datos son bastante esperanzadores aunque sí que decir que hay algunas anomalías anomalías que luego veremos en la comparativa cuando la pongamos en vídeo pero bueno ya sabéis baltimore un barco destroza armadura mediana por excelencia la cual si la llevamos con cierto tipo de arma vale ahora lo veremos porque también el auxiliar puede influir y el antiaéreo para hacer más daño más daño de lo que nosotros creemos bueno este barco cuenta con doble arma main cuenta con una eficiencia bastante tocha es un heavy cruiser de eagle union tiene 270 firepower para 11a que está bastante bien es top 10 y encima ya pues si nos vamos a lo que sería evasión la que todo esto pues parece ser malo pero luego tiene también buffos de firepower y evasión si está sola no hay ningún otro barco de eagle union lo que sería la flota porque si hay barcos de eagle union pues bueno lo que hace es buffar ese aviation de los cv también el antiaéreo en fin está bastante bien es un barco muy potente que encima es capaz de meter armor break vale ese armor break va a hacer que los enemigos afectados por él tengan un 8% más de daño recibido vale ojo esto lo puede aplicar ella con todos los disparos de su munición de su arma main porque al tener aparte de tener dos les cambia lo que sería ese tipo de eficiencia a un multiplicador de tipo ap vale de armor pretension es decir que estos modificadores van a ser siempre esto da igual el arma main que le equipemos de aquí que si nos vamos a la lista de armas main que estáis viendo aquí pues bueno hay dos que van a ser las que vamos a testear va a ser el triple 203 prototype este arma ap y luego vamos a testear el triple 203 mle vale el de 1934 que en este caso va a ser munición explosiva vale porque voy a poner uno de apellido explosiva que da lo mismo porque si se lo equipamos a báltimos repito ella le va a cambiar los modificadores sin importar el que vale no pasa nada si le ponemos una munición h ella no va a utilizar esos modificadores esto de aquí no lo va a utilizar vale va a utilizar los que dice su primera habilidad siempre entonces claro quiero probar estas dos armas vale vamos a enfrentarlas porque si las ponemos al máximo al límite pues normalmente este tipo de armamento como estáis viendo aquí tiene unas eficiencias ya en el arma el coeficiente bastante tocho el reload parece ser que este es mejor lo que pasa que este dispara solo tres balas este dispara seis bueno vamos a verlo tanto a más 13 como a más 10 así que bueno para verlo vamos a irnos ya directamente a la comparativa y luego pondremos en el vídeo vale en el vídeo veréis todo lo que es capaz de hacer este barco a comparativa las dos cosas que hay diferentes con estas dos armas que son bastante bueno son unas conclusiones muy raras ahora lo veréis y por último hablar de que en su tercera habilidad tiene como veis el barrage vale el típico barrage en este caso de clase baltimore que también lo tienes a bremerton etcétera aquí lo veis que pega bastante poco de hecho luego lo vamos a ver que no pega prácticamente casi nada en el lo que sería pues en el cómputo global del daño que hace final en una batalla de 60 segundos pero sí que es bueno que mete el pierce vale lo del arma main 1 da igual esto es que va a disparar el barrage más rápido pero sí que es muy bueno esto de aquí vale puede meter el armor break en los enemigos por lo tanto esos enemigos van a recibir un 8% más de daño esto es bastante contundente vale bien pues para la comparativa vamos a utilizar la bill que estáis viendo en pantalla porque para mí sería la más completa vale la más versátil en cualquier tipo de situación armadura ligera armadura mediana armadura pesada siempre va a funcionar bien esta bill vale sobre todo en el tema de la supervivencia efectiva vale con estos dos ítems de aquí comentaros que se pueden hacer ligeros cambios es decir vamos a ver que este arma es un poquito peor ahora la compararemos vale pero la podéis llevar con esta bill aunque ahora veréis que es un poquito peor en la comparativa como digo esta sería la mejor de todas otra forma vale porque mucha gente me lo va a decir oye pero space hay un arma de destroyer ap que no es el single 138 está aquí que estos modificadores sí que influyen vale recordar que la primera habilidad de baltimore sólo cambia los modificadores de su arma main no de la secundaria y aquí encontramos que el twin 128 del gear lab ese arma es munición ap vale que pasa que este tipo de munición tal y como veis aquí vale la munición ap de los destroyer pues pega un 10% más armadura mediana que recordar que baltimore mejor contra armadura mediana con ese 120 por ciento de eficiencia en el armamento que pasa que luego va a pegar un 30 menos a munición ligera perdón armadura ligera y va a pegar un 20 por ciento menos armadura pesada con ese arma ap vale entonces tenéis que tener muy claro si le equipáis esto que es para ir concretamente a pegar a enemigos de armadura mediana porque si vais a pegar a enemigos de todo tipo ligera mediana y pesada o viene mejor la munición h de acuerdo bien vamos a ver la comparativa como digo entre este arma de aquí el prototype skc y también el mle vale el 1924 vamos a ver la comparativa porque aquí lo tenéis está la comparativa ya lo veis contra armadura ligera ese triple mle el primer arma de munición h como veis pega 32k con 6 mientras que con el prototype el de iron blood de ap va a pegar 35k con 6 pega bastante más si nos vamos a armadura mediana ya sabemos que ya siempre está acá en ese daño por eso es la barra más contundente hacia arriba y pega de 37 con 6k a 41 con 8 prácticamente 42k vale y en la armadura pesada sigue pegando más es decir sí que renta bastante colocarle este arma aunque tenga peor y lo simplemente porque tiene seis disparos y ella es capaz de disparar dos veces su arma main por cada vez que debería dispararla gracias a su limit break segundo vale que lo veis ahí que le da un arma main extra como digo este arma sale bastante ganadora repito este arma me estoy refiriendo a el prototype skc este arma de las aeroblut de las pr1 bien pero ojo que no se nos olvide ella con sus disparos y con su barrage tiene un 3,5 por ciento de aplicar con cada uno de sus disparos de arma main y demás ese armor break por lo tanto aquí tendríamos los valores ya lo estáis viendo estos valores sí que reflejan ese 8% de incremento del daño que es un daño final y definitivo vale la fórmula por lo tanto aquí lo tendría y vale más o menos haceros una idea de que el enemigo como siempre tiene 80 de hit 80 de evasión y 50 de suerte esto lo que hace es que en la fórmula del crítico la fórmula del acierto del daño la fórmula de la evasión del rival acertemos más dps o menos vale entonces si vais a alguna guía de otro youtuber que seguramente haya guías en inglés donde os digan este barco pega 80k no está haciéndolo contra un enemigo de 80 de evasión o 50 evasión que son normalmente ya valores bastante fuertes y lo está haciendo directamente contra un enemigo con cero de evasión vale entonces tener cuidado porque eso no son valores reales estos valores pueden ser pues contra enemigos del capítulo 13 por ejemplo vale es un enemigo bastante tocho guía del capítulo 13 que subiremos pronto y como digo estos serían los valores con ese armor break vale y estos serían sin aplicar los efectos de la rotura de armadura que ella puede aplicar con su barrage y también con los disparos no bueno comentaba antes y ahora veremos el tema de la comparativa que habré ido dejando a lo largo del vídeo que también podéis quitar en la caja herramienta así ponerle el fire control radar esto lo he llegado a ver en ciertos mapas donde baltimore está bastante bien protegida no depende tanto de tener un pelín más de hp porque con esto de aquí lo que estamos consiguiendo básicamente es que ella gane 23 de firepower como veis ahí que gane 25 también de hit y por lo tanto todo esto aumente el daño final luego en su fórmula no pero bueno lo dicho ella lo mejor que puedes colocarle sería pues la bill estándar para que sea versátil en todo tipo de contenido y os cubriréis un poco cosas que detectado bueno pues estaré dejando la comparativa aquí tanto a izquierda y a derecha de las dos armas como digo enfrentándome a enemigos de armadura ligera y a enemigos de armadura mediana y pesada que he sacado en claro que el mle el arma explosiva este arma que os estaré dejando por aquí a la izquierda este arma pega mayores críticos porque al tener menos disparos y mayor daño de base normalmente pega mayores críticos contra armaduras pesadas cosas que me ha extrañado muchísimo vale en cambio si nos vamos al prototype el skc el arma ap de la derecha este arma cuando ya cambios de tipo de armadura contra armaduras ligera estaba último el pega crítico más tocho que lo que sería el ml explosivo si es muy raro no porque como narices un arma ap que debería pegar más armadura pesada le está metiendo más crítico a los enemigos de armadura ligera y el arma h todo lo contrario le está metiendo peores críticos contra esa armadura ligera y mayores contra la pesada bueno simplemente era una curiosidad una comparativa que quería traeros ya digo lo testé en la cuenta del señor alen black así que la verdad que bastante chulo bastante curioso no entendía muy bien el porqué pero al fin y al cabo ya lo conseguí ajustar en el tema de las fórmulas y el daño y sí que tiene sentido es simplemente por el año base el número de disparos pero que sepáis que en el cómputo global pega bastante más el skc de lo que serían las iron blood como siempre yo soy space hace un placer espero que haya servido este tipo de guía ya sabéis que siempre me gusta hacer algún personaje que sea bastante popular un personaje que tengáis dudas sobre subir a pesar de que ya tengo un review en el canal y demás y lo dicho a su placer y nos vemos en el siguiente vídeo chao el canal y nos vemos en el próximo vídeo chao